Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dóete en cuenta, recuerda que sé Richard y está aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y el signo de Leo Corazón. ¿Cómo está mi leoncito? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós el universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ni número, ni contacto, nada. Tenga mucho cuidado, ¿vale Leo? Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Amén. 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 bien corazón. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que hay plantas con hojas muy grandes, pero esas plantas con esas hojas muy grandes, lamentablemente es como que estuviera manchado con estrielco, con popó, ¿vale? Ya saben qué es, ¿no? Entonces, yo lo que siento, mi querido Leo, puede ser que existe una persona o ha existido lo que es una persona que siempre está buscando los cinco pies del gato de tu vida. Una persona que habla mal de ti, una persona que posiblemente siempre te está criticando, una persona que no valora tu esfuerzo o que simplemente te hace sentir culpable de todo lo que tú estás viviendo con él o con ella. El otro mensaje también, mi querido Leo, posiblemente puede ser que en base a un comentario que no era cierto, porque recuerda que esas hojas es vida, es de color verde, pero lamentablemente estaba embarrado con caca, es esto, con popó, mi querido Leo. Siento que posiblemente una persona ha puesto mal lo que es tu imagen, tu imagen, Leo, y posiblemente puede ser que en base a eso tú tienes problemas con una persona en concreto. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser hijos. Todo lo que ha hablado esta persona, cariño, lo ha hecho con maldad. Tú no eres culpable de esta situación o simplemente lo ha hecho porque sabía que te iba a fastidiar lo que es el día o tu vida, Leo. Siento esto. Siento, mi querido Leo, que tú tienes que ver para adelante de una forma orgullosa, orgullosa, orgulloso. Las personas que realmente te quieren, las personas que realmente confían en ti, no te van a juzgar o no van a pedir lo que es una explicación, porque te quieren, porque confían en ti, mi querido Leoncito. Pero es como que alguien está intentando como manipular, alguien siempre te recuerda tu pasado, alguien siempre te recuerda ese tipo de comentario, cuando esto tendría que estar ya zanjado lo que es en el pasado. Vamos a ver signos que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me sale un libra, me sale capricornio, me sale virgo, otra vez capricornio, cierras con un cáncer. Ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y el universo, mi leoncito. Vamos a ver iniciales, cariño, vamos a ver iniciales. La letra H, la letra E, la letra W o M. Muy bien. Una carta guía, una carta consejo del tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muy bien. Saltó una carta, ¿vale? No sé por qué siento también esta, pero voy a tomar la carta que ha saltado. Tenemos lo que es la carta del siete de copas y la carta que he sentido, la carta del loco, Leo. Mira. Si te das cuenta, Leo, aquí hay un personaje que tiene que cruzar lo que es un gran arco, como si fuera lo que es el arco de triunfo en París, ¿no? No sé si conoces. O aquí en Barcelona, el arco también del triunfo. Este personaje, mi querido Leo, está en un campo santo. Es un cementerio donde está esta persona. Detrás, en su espalda, tiene lo que es una copa, Leo. Entonces, este personaje tiene que cruzar este gran arco. Siento que una persona con la cual de repente tú pensabas que todo estaba ya dicho, zanjado, esa persona se pone en contacto contigo o esta persona pide lo que es una oportunidad. Y al costado está lo que es la carta del loco, que representa lo que es el cero, representa otra vez empezar de nuevo. Pero bueno. Para otro grupo de personas, mi querido Leo dice, lo pasado tiene que quedar ya enterrado. Lo hecho ya está hecho. Si tú de repente, mi querido Leo, tienes un pasado, ya está. Que tire la primera piedra a la persona que esté libre de polvo y paja. Todos arrastramos algo en nuestra vida. Nadie es perfecto, Leo. Pero siento que hay un personaje que se siente perfecto, que se siente perfecta. Este personaje le gusta juzgar. Este personaje le gusta sentenciar. Entonces, Leo, ¿sabes qué te dice? Entierra el pasado. Y empieza otra vez tu vida desde cero. Rodéate de personas que te aporten cosas buenas, no de personas que te están retrasando tu camino, tu futuro. Empieza otra vez desde cero. Te vuelve a recordar, Leo. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros, posiblemente, no digo todos, pero hay un grupo de ustedes, Leo, que te cuesta volver a empezar otra vez desde cero. A lo mejor tienes miedo al que dirán. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, es la segunda vez que me voy a divorciar, que me voy a separar. ¿Será acaso que estoy haciendo algo malo? No. Simplemente te estás topando con personas que a lo mejor son muy mimados, mimadas, o personas que se sienten perfectos o perfectas, y aquí el malo, la mala, siempre vas a ser tú, mi querido Leo. No tengas miedo, no te sientas mal, mi querido leoncito. Si tú de repente terminas con una historia, es lo mejor, o quieres estar siempre acompañado, acompañada de una persona que te hace infeliz. Es importante también, mi querido Leo, que si tú de repente me dices, Richard, yo aún amo a esta persona, ¿debería darme lo que es una oportunidad? Si tú te vas a dar una oportunidad con esta persona, Leo, tenemos lo que es la carta del loco. Borrón y cuenta nueva. Si esta persona tiene un pasado, borrón y cuenta nueva. Nada de estar sacando trapitos en el aire. Si esta persona te pide una oportunidad, porque alguien también te va a pedir lo que es una oportunidad, borrón y cuenta nueva. Nada que esta persona luego te va a recordar tu pasado. Cuando esta persona te recuerda tu pasado, tú lo que tienes que decir, entonces, ¿por qué apostaste por mí? ¿Por qué mejor no sigues tu camino? No, no me puedes estar atormentando siempre, mi leoncito. Es como que alguien te sentencia por cualquier error. A lo mejor también puede ser que está pasando en el trabajo, que una persona te sentencia también, si cometes un error. Cuando estamos en esta tierra, en ese trabajo, en ese proyecto, para aprender, para evolucionar, Leo. Pero ellos te sentencian, mi leoncito. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? El tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, ¿qué me dicen, Leo? Me dice, paje de agua, sensible, generoso, intuitivo. Estos tres mensajes, para muchos de vosotros, está coincidiendo en los tres, o en uno. Leo. Siento, mi querido Leo, esta carta te dice, siento que tú, posiblemente, en estos momentos, es como que estás asumiendo el papel de padre o de madre. Me dan a entender, Leo, que tú estás como, inclusive, sacrificando tiempo de tu vida. Para ti no hay cansancio. Para ti no hay enfermedad. Para ti no hay hambre. ¿Por qué? Porque quieres algo mejor para el futuro de los tuyos, o de repente también para tu futuro. Pero sobre todo Leo me dicen, que tú estás haciendo lo mejor para los demás. O sea, estás pensando en ti, pero no al 100%, sino en los demás. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser tu pareja, puede ser que tú recuerdes a un familiar que ya no está contigo, una persona especial, o a tu ex, también, ¿por qué no? Leo. Pero sobre todo, mi querido Leo, siento que tú quieres hacer las cosas bien. Siento que tú quieres apostar por el amor. Siento que tú quieres apostar por la familia, por el futuro también. Siento que vas a emprender a hacer algo nuevo. Si te das cuenta, mi querido Leo, este personaje está pisando lo que es agua. No está pisando tierra. ¿Qué quiere decir? Que este personaje, Leo, no es un personaje materialista. Si estuviera pisando tierra, te diría, tú en este momento, Leo, vas a hacer un proyecto, o estás pensando hacer algo por dinero. ¿Vale? Tú lo haces más por dinero. Pero no. Este personaje está pisando agua. Entonces, se está dejando llevar por los sentimientos, por el amor, por los buenos deseos. Y este personaje tiene lo que es una copa de oro. Y de esta copa sale un pez, la fortuna, la suerte. Cuando vosotros, mi querido Leo, vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, estoy pasando por un problema económico. Me preocupa que las deudas sigan creciendo más, porque yo tengo que pagar lo que es un alquiler, tengo que mantener a la familia, la comida, Leo, la comida, Richard, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer, Leo, que tú un día sueñas peces en abundancia, muchos peces, cariño, que están ahí aleteando corazón, vivos. Y agua limpia, Leo. Agua limpia, mi leoncito. ¿Sabes qué me dice Leo? Que la suerte y la fortuna va a llegar lo que es a tu vida, por tu buen corazón, por tus buenos actos. Cuando tú haces algo de corazón, Leo, el universo te recompensa. Y esto es cierto, esto lo dice mi madre siempre. Si tú honras a tu padre, a tu madre, si tú eres un buen hijo, un buen amigo, una buena pareja, una persona especial que te gusta ayudar a los demás, a los animales también, el universo ve tu buen corazón y te recompensa, Leo. Hay mucha gente, mi querido leoncito, que tienen un concepto erróneo de ustedes. Quizá de repente porque eres una persona muy orgullosa, muy orgulloso. Quizá de repente porque eres una persona que impone por tu carácter, también puede ser. o simplemente corazón porque brillas con luz propia. mucha gente, mi querido Leo, piensa de repente que tú eres, como me dijeron alguna vez a mí, un atorrante. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Sabes por qué, Leo? La gente a veces se confunde. Yo, cuando era muy joven, muy niño, y hasta ahora, sinceramente, creo que ese es mi carácter. Cuando yo estoy por la calle, yo no me gusta ver a los costados, si a lo mejor, yo que sé, pasa la vecina, pasa Lupe. No, yo soy una persona que cuando tengo que ir a casa, a comprar algo, miro de frente, no miro al costado. Solamente miro al costado para ver si viene un coche. Pero aquí en Barcelona, cariño, todo está muy ordenado, que mayormente no hay casi accidentes. En Lima sí, ¿vale? En Lima tienes que estar así, corazón, pareces un búho. Tu cuello lo doblas hasta el otro lado, como una lechuza. Entonces, mi querido Leo, esto me pasaba, y una vez me pasó en mi pueblo, en San Jacinto, me reuní con unas amigas, con unos amigos, y entonces una de, una de estas amigas, que ahora es una de mis mejores amigas, me miraba, me miraba, me miraba, y me dijo, tengo que decirte algo, ¿vale? Antes que entráramos en lo que es en confianza. Tú a mí me pareces un creído, un sobrado, que miras por encima del hombro a los demás. Y yo me quedé a cuadro, porque dije, ¿cómo puede ser que tengan ese concepto de mí? Me quedé a cuadro, le digo, ¿pero por qué dices esto? Lo digo, ¿yo te he ofendido? ¿Te he hecho algo? Y me dicen, no, porque muchas veces, yo he pasado por tu lado, y tú ni me has mirado. Yo lo dije en serio, yo lo digo, pero mira, ¿sabe qué pasa? Lo dije, uno, en primer lugar, soy corto de vista, no utilizaba lentes en ese momento, ¿vale? En ese tiempo, soy corto de vista. Otro, cuando yo voy a un lugar, no miro al costado, me centro en mi objetivo, soy así, pero no es porque te quiera ignorar. Sinceramente, es que, ahora que me lo dices, nunca te he visto, nunca te he visto, pero no soy así, lo digo, simplemente que a veces estoy un poco distraído, o no veo bien, pues, pero no, no soy mala persona. Desde ese entonces, se volvió mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, y siempre que voy a Perú, siempre quedo con ellas, me encuentro y todo, ¿vale? Entonces, mi querido Leo, siento que mucha gente, posiblemente por, por tu carácter, porque a veces puede ser tú muy frío, muy fría, con tu indiferencia. Siento que a lo mejor de repente, las personas tienen lo que es un concepto muy negativo de ti, pero tú no eres así. Tú eres una persona noble, eres una persona que, que tiene un corazoncito que se ablanda, cuando ve de repente que está pasando algo, con una persona. O sea, eres, eres sincero, eres sincera. No, no eres hipócrita, cariño. Pero la gente tiene ese concepto muchas veces de ti, que eres una persona negativa, cuando no es así. No es así, ¿vale? Entonces, mi querido Leo, como hay un Dios que todo lo ve, y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, siento que te va a llegar lo que es una recompensa, o simplemente un apoyo a ustedes. O vas a conocer una persona que te va a escuchar, que te va a entender, Leo. Te va a entender. Porque es una carta buena, la carta del paje de aguas. Nos dicen también empezar otra vez desde cero, que vas a tener lo que es una oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo amor, un trabajo, un proyecto. Entonces, es una carta buena, Leo. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más me dicen, que Dios y el universo me ayude, que Dios, esta carta. Tenemos lo que es la carta del siete de tierras. Muy pronto, mi querido Leo, te va a llegar lo que es una sorpresa, pero es una sorpresa para bien, Leo. Esta sorpresa puede estar relacionada con el dinero, con los trámites legales, algo que tú has estado deseando, pero te llega una sorpresa. Te vas a sorprender, Leo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este árbol ya ha sido sembrado por otra persona y ha dado lo que es frutos. Aquí hay moneda de oro. Y aquí, mi querido Leo, tú apareces con una canasta y te sorprendes, porque este personaje, fíjate muy bien, todo es visual, este personaje está mirando a ese fruto, esa moneda de oro, cómo brilla. Y detrás, Leo, hay un ángel. Entonces, tú te vas a sorprenderme, dicen, con un regalo, una comunicación, una sorpresa, una sentencia, que va a salir lo que es a tu favor. O simplemente van a haber personas que te van a apoyar, especialmente lo que es en la parte económica, proyectos, sueños, trabajos, etcétera, etcétera. Todo lo que está relacionado con el dinero, alguien te va a apoyar y tú te sorprendes. A lo mejor, este apoyo va a ser de la persona menos esperada, Leo. Alguien te apoya, alguien te sorprende, mi querido leoncito. Alguien te sorprende. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. ¿Qué más me dicen? Dice, la renovación, reflexión, autoevaluación, renacimiento, Leo. Cuando te sale lo que es la carta de la renovación, representa también lo que es a la carta del juicio. Representa también, se dice que cuando venga la segunda venida del Señor, los cuerpos, los muertos van a resucitar para ser juzgados. Las personas que van a estar en esa tierra, también van a ser juzgados. Y de acuerdo a sus actos, cariño, van a estar lo que es en el cielo, o simplemente volverán otra vez a la tierra, o sabrá Dios lo que hará con nosotros. ¿Vale? Yo sinceramente, yo confío que es un Dios bueno, no un Dios malo. Entonces, si te das cuenta, mi querido Leo, esta carta de la renovación, también representa lo que es, si a lo mejor había algo que vosotros tenían que pagar. ¿Vale? A veces, Leo, como no somos perfectos, puede ser que a lo mejor hacemos daño a alguien, sin querer. Sin querer queriendo, como dice el chavo. Sin querer. Entonces, puede ser que muchos de vosotros, en estos momentos, han estado pasando karma, han estado pagando karma. O tú estás pagando karma todavía, y me dice Richard, ¿por qué las cosas me pasan así? ¿Por qué esta persona me traicionó? ¿Por qué esta persona me engañó? ¿Por qué esta persona me demanda? ¿Por qué esta persona simplemente me juzga? Hay algo que tú tienes que aprender, Leo. Por eso que te está pasando eso, mi leoncito. Pero como tenemos la carta de la renovación, dice, hasta aquí llegó todo esto. Ahora tú vas a empezar desde cero. Yo tengo ese concepto, mi querido Leo, que esto es el cielo y el infierno. Si tú has hecho algo, porque no somos perfectos, ya estás pagando karma, cariño. Y siento, mi querido Leo, que desde hoy, voy a tomar mi agüita, un poco más. Siento, mi querido Leo, que desde hoy las cosas van a empezar a cambiar. Lo peor, ya lo has vivido, sinceramente, o lo estás viviendo, lo peor, lo peor. Ya no puedes pasar del suelo, cariño. Cuando tocas fondo, cariño, cuando el cuerpo, cuando el cuerpo se, lamentablemente pasa lo que es un accidente, se ahoga, se hunde. Y luego el mar solito lo saca a flote. Es así, lo saca a flote el mar, cariño. Es la naturaleza, es el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Leo, tú ya has tocado fondo. Lo peor, ya lo pasaste o lo estás pasando. Ya no vas a pasar del suelo, cariño. Ahora te toca salir a flote. Ahora te toca recuperarte. Ahora te toca renacer otra vez. Empezar otra vez desde cero. O sea, lo peor, ya lo has pasado o lo estás pasando, Leo. Eso es como cuando, cuando uno tiene lo que es una gripe, cuando empieza a salir lo que es los síntomas, los tres primeros días es terrible. Sientes que, sientes que te vas. Es terrible. A partir del cuarto día, tu cuerpo empieza a mejorar. El quinto está mejor. El sexto, el séptimo día, cariño, ya estás bien. Es así, es como una gripe, como ejemplo. Lo peor, Leo, ya lo has pasado, ya lo estás pasando. Una decepción, un engaño, un robo, un malentendido, ya lo estás pasando. Ahora, vas a empezar tu vida otra vez, desde cero. Cuando te dice desde cero, tener la oportunidad de conocer a una persona. Cuando te dice desde cero, tener la oportunidad de empezar lo que es un proyecto, un trabajo. Vas a resurgir como el ave fénix, Leo. Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. ¿Y sabes por qué? Por tus buenos actos. Dice, la suma sacerdotisa, intuición, sabiduría, paciencia, cariño. Es una carta preciosa, la suma sacerdotisa, mi querido Leo. Como el mensaje mismo lo dice, intuición, sabiduría, paciencia. Tú has escuchado del dragón durmiente, Leo, los chinos, corazón. Los chinos no hacen alarde de nada. Se mantienen en silencio. Ni se habla casi nada de los chinos. No se habla casi nada de los chinos. Pero sí hablan de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica. De los chinos casi no hablan nada, cariño. Es como lo que pasa aquí en España. Se escucha de muchos países, pero de Portugal no. No sé por qué. No se habla nada de Portugal. Nada. ¿Vale? Y si se habla será un 0, 0, 0, 0, 0, 1%. Entonces, el león durmiente, Leo, lo que te digo. Has tenido tiempo para pensar, para reflexionar. Has empezado a hacer las cosas en silencio, sin alardear nada, cariño. Y ahora, mi querido Leo, tú has crecido, tú has evolucionado. Por eso yo siempre digo, Leo, no digo tu caso. Si tú de repente estás, vamos a suponer, en un juicio, lo mejor es mantenerse calladito. Por eso que los abogados recomiendan, mantente callado. No declares algo, si no está tu abogado al costado, Leo. Entonces, mantenerte lo que es en silencio. Y esto también, Leo, sirve, ¿sabes para qué? Para tus proyectos. Si tú tienes un proyecto, si tú tienes un dinero ahorrado, si tú tienes algo, es para ti. No lo estés pregonando a los cuatro vientos, porque nunca sabes quién de repente no desea tu bien. Si tú de repente, Leo, me dices, Richard, me estoy haciendo lo que es una sanación espiritual, la boquita cerrada, porque no vaya a ser que pongas, ¡Cashta! Ya sé que me estás haciendo brujería, pero me estoy sanando. Automáticamente la otra persona te lo hace con más fuerza. Leo. A lo mejor estás conociendo a una persona, estás en contacto con él o con ella. No hagas como muchos y muchas, que apenas tienen lo que es un día de conocerse, y automáticamente ponen en el Facebook, cariño, estoy en relación con Pepito, con la Lupe. Al día siguiente, ya terminé mi relación. Al final, hacen el ridículo. Eso es lo que están haciendo, el ridículo. ¿Vale? Se lo digo, se lo digo de una forma positiva. No hagan el ridículo, chicos. Cuando las cosas ya están serias, cuando las cosas están firmes, pues entonces lo pregonas a los cuatro vientos. Richard, solamente se lo he dicho a mi amiga, a la Lupe, solamente. Tú no conoces el corazón de tu amiga. Nadie conoce el corazón de nadie, cariño. El mundo es un misterio. El ser humano es un misterio, Leo. Entonces, guárdatelo para ti, Leo. El otro mensaje también, sabiduría, paciencia, intuición. Tienes que hacer caso también de tu intuición. La vida, mi querido Leo, te ha dado tantas experiencias, tantos golpes, que hay algo que a lo mejor de repente has aprendido de ello, Leo. Si tu intuición te dice, creo que Pepe Lucho me engaña, haz caso de tu intuición. Nosotros, Leo, mira, yo siempre digo, Richard, lo que tú, lo que tú, lo que vas a decir ahora, Richard, no te conviene. No, cariño, si yo lo que quiero es que vosotros desplieguen sus alas como el ave fénix y encuentren su camino y sean felices. Yo no te quiero ver aquí sufriendo. Si un día las cosas te van bien, pues me envías mil dólares, ya está, Leo. Yo siempre digo, y siempre lo diré. vosotros siempre consultan a los tarotistas, a los videntes, gastan su dinerito, la cual sinceramente muchísimas gracias, porque también es un apoyo para nosotros, ¿vale? Porque nosotros vivimos de ustedes. Pero también voy a ser sincero. Ustedes tienen la respuesta, Leo. Todo el mundo tiene la respuesta. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos dones, tenemos poderes. Otra cosa, cariño, que simplemente ignoramos las señales, Leo. A veces de repente preguntan, Richard, siento que mi pareja me está engañando. ¿Por qué lo dices? Porque lo noto raro, porque de repente trae, yo qué sé, perfume barato de mujer o de hombre, ¿vale? Trae un perfume barato, su ropa huele a leña de otro hogar. Ay, por Dios, esa parece la música que dice, comienza a amanecer. ¿Lo has escuchado? Es una balada. Su ropa huele a leña de otro hogar, Richard. Lo siento, ese perfume barato. Leo. Entonces, Leo, ya te están dando señales que algo no está marchando bien, pero tú posiblemente esas señales lo ignoras, Leo. Y al final, con el tiempo te das cuenta que los cuernos, cariños son tan grandes que no puedes entrar por tu puerta, por no hacer caso de las señales. En el trabajo, Leo. Vamos a suponer, mi querido Leo, que tú en estos momentos estás en una empresa, eres una persona muy dedicada, muy dedicada a tu trabajo, muy responsable, pero en esa empresa, cariño, no te aumentan. Por último, ni las vacaciones te pagan. Y tú dices, Richard, no me siento conforme, siento que yo debería ganar más, siento que deberían de repente, yo qué sé, compensarme. El universo te está diciendo, las señales te están diciendo, estás en el lugar equivocado. En ese trabajo nunca vas a crecer, porque no valoran al personal. El universo te dice, ¿por qué no buscas otro trabajo? ¿O por qué mejor no haces algo por tu propia cuenta? Porque la sacerdotisa, cariño, es una carta de sabiduría, es una carta que te dice, la sacerdotisa, por la experiencia de vida que tiene, tiene todas las armas para ser feliz. Puede ser su propio jefe, su propia jefa. La intuición está desarrollado. Puede ser una persona que puede trabajar con la magia, también. Puede ser un tarotista, también, porque no un vidente. Te está diciendo que tú tienes dones, pero simplemente, corazón, no estás escuchando a las señales. Mi querido Leo, ese es el mensaje que te quiero dar, mi leoncito. En este momento, Richard, estoy nervioso, estoy nerviosa, Richard. ¿Por qué? Porque tengo que dar lo que es un examen. El universo te está diciendo, no te pongas nervioso, nerviosa, porque el miedo, cariño, es el peor enemigo del hombre, de la mujer. Tú tienes que ir con fe. Tú puedes, te está diciendo. La sacerdotisa te dice, tú puedes llegar lejos, pero no, no hagas que tus nervios te traicionen. El miedo es el peor enemigo del hombre, de la mujer, el miedo. Mira Leo, todo tiene un porqué, y yo siempre doy consejos en base a mi experiencia. ¿Vale? Porque si yo no tuviera mundo, cariño, si no fuera recorrido, pues yo que te voy a contar, qué consejo te voy a dar, Leo. Mira, yo cuando me vine lo que es aquí a España, Leo, yo aquí no tengo familia. No tengo, en Barcelona no tengo familia, yo vivo en Barcelona, solamente un amigo, nada más. Pero como dice mi madre Leo, el muertito, a partir del tercer día, ya apesta. Y eso es así. Eso es cierto, ¿vale? Ya apesta ya. Pero sin embargo, Leo, yo tenía una vocecita interna que me decía, hazlo, arriesgate, arriesgate, viaja. Y viajé, Leo. Y viajé. Cuando tú haces caso a tu corazón, a tu intuición, a las señales que te da el universo, cariño, todo inspira para que luego tú tengas una estabilidad o una seguridad. Porque tranquilamente tú me hubieras dicho, Richard, tú viajas y si no te va bien las cosas, ¿qué haces? Pero yo no pensaba en ello. Yo no pensaba que las cosas me iban a ir mal. Yo no pensaba en ello, Leo. Tú tienes que también crear con tu mente lo que tú quieres en tu vida y con fe. Pero si tú dices, wow, y si no va bien, y si pierdo todo, y si me deja la Lupe, y si me deja Pepe Lucho, pues al final, cariño, tus miedos se van a hacer realidad, Leo. Por eso te digo, el miedo es el peor enemigo del hombre y de la mujer. Nunca tengas miedo, cariño. Ve, con fuerza, con valor. Tienes que ser como mi madre, Leo. Tienes que ser como mi madre. Mi madre, yo creo que no llega ni al metro cincuenta. Es pequeñita mi madre. Pero sin embargo, cuando a veces tiene que defender a su familia, se mete cariño como una leona, en plan garrapata y con fuerza. Y lo temen. ¿Por qué? Porque tiene seguridad. Las personas, cuando tienen seguridad, cariño, imponen, imponen a los demás. Pero si tú no tienes seguridad, pues simplemente van a decir, pero ¿qué hace esta pulga aquí? Entonces, tiene que tener seguridad. Y yo siento, mi querido Leo, que tú eres una persona con mucha seguridad. Pero por X motivos, estás perdiendo tu camino. Entonces, tú tienes que recuperar tu seguridad, mi querido Leo. Recupera tu confianza. Renace como el ave fénix. Lo peor ya lo has pasado. Una decepción lo tenemos todos. Una traición lo tenemos todos. ¿Acaso tú crees que a Richard nunca lo han traicionado? Uy, por Dios, tuve que irme tres veces a un carpintero para que me corte los cuernos, porque eran enormes. ¿Y acaso yo estoy llorando? ¿Estoy sufriendo? No. Me río de la vida, Leo. Toda esa actitud, corazón. Entonces, mi querido Leo, ya te he dado lo que es una lección de vida. Recuerda que el karma también ronda. Si tú estás haciendo algo mal, te recomiendo que corrijas esto. Y luego, para que las cosas te vayan bien. Si una persona está haciendo algo malo, el karma llegará si no corrige esto. Si una persona se ha encargado, cariño, de comerte la cabeza diciendo que tú no vales, sácalo de tu vida, Leo, y recupera tu reinado, tu poder, cariño. Ese es el consejo que te dan las cartas. Vamos a continuar. Vamos a ver, Leo, qué te quiere decir el tarot, las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver, mi leoncito, cariño. Richard, la lectura bonus está larga. Claro, corazón, porque te lo mereces. Me estás apoyando. ¿Cómo crees que no te voy a dar tanta información? La ley de la atracción. Escucha, esto es muy importante porque este mazo está relacionado con la ley de la atracción. Vale, no simplemente porque Richard la quería comprar. No, está relacionado con la ley de la atracción. Dice, te preguntas, ¿soy consciente? Escucha, una forma de ser más consciente es detenerse y hacerse estas preguntas. Escucha, ¿Qué estoy pensando ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? O puedes preguntarte, soy consciente en el momento en que todo te lo preguntas. Eres consciente porque has devuelto tu mente al momento presente. Entonces, corazón, mira, tú lo que tienes que hacer, mi querido Leo, tú tienes que ser consciente, corazón, de que todo lo que tú piensas, lo vas a traer. Todo lo que tú piensas, lo vas a traer. Bueno o malo, lo vas a traer. Pero, es cierto que nosotros somos seres humanos y en algún momento de repente tenemos un pensamiento negativo, pero estamos a tiempo para corregirlo. Te das cuentas y reaccionas y dices, no, no puedo pensar así. Tengo que ser más positiva, más positivo. Entonces, lo corriges. Lo corriges, cariño. Vamos a suponer que tú un día dijiste, ay, de verdad, Pepe Lucho, ¿cómo me hace sufrir? ¿Cómo me hace sufrir, Pepe Lucho, la Lupe? Deseo que se le caiga el cabello, que le dé un ataque de caspa, ¿vale? Deseo esto, cariño. Y luego, pues, se te pasa la cólera, te amistas con Pepe Lucho, Pepe Lucho, cariño, te hace rasguñar, estás contenta, empiezas a huyar como loba, como lobo, corazón. Pero da la casualidad que tú estás bien con Pepe Lucho, y el pobre Pepe Lucho, cariño, te dice, cariño, últimamente tengo mucha caspa, no sé por qué, se le caen los mechones por la caspa, cariño, el pelo. Y tú dices, ay, pobre mi amorcito, ¿por qué estará pasando esto? Será el estrés, cariño, será el estrés, cambia de champú, pero no te acuerdas que lo has maldecido. No te acuerdas, Leo, cariño. Entonces, esa maldición, pues se ha quedado ahí. Y no te acuerdas. Y esto también pasa muchas veces, muchas veces también pasa con la pareja, que tú de repente tienes una discusión con tu hombre, cariño, con tu hembra que se respeta, y dices, de verdad, espero que se, espero que se largue ya, que se largue. Y luego te amistas otra vez con la Lupe, con Pepe Lucho, pero da la casualidad que luego esta persona se larga, ¿por qué me ha dejado, Richa? ¿Por qué? Si era enorme, era grande, Richa, ¿por qué? De dos metros, Richa, ¿por qué, Richa, ¿por qué? Si yo lo quiero, Richa, lo quiero a él, ¿por qué me dejó? Porque tú has pedido que se largue, Leo. Entonces, tienes que corregir, piensa muy bien lo que tú, lo que tú vas a pensar, piensa muy bien lo que vas a pensar, eso es la palabra. ¿Ves? En la lectura, mi querido Leo, no solamente es para hablar de tu Pepe Lucho, de la Lupe, que si te quiere, no te quiere, yo qué sé, cariño, que si es venoso, no es venosa, porque va al gimnasio, no. Es para que tú reflexiones, Leo, para que tú te deas cuenta, ¿dónde estás cometiendo ese error? Porque también, corazón, todo lo que nosotros hablamos, lo sentenciamos. Por eso que yo muchas veces lo digo a mi madre, que es Géminis, cuidado con tu lengua, cascabel, cuidado con tu lengua, porque se puede hacer realidad. Es esto, mi leoncito. ¿Vale? Te voy a sacar las características, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un sagitario, pero también puede ser lo que es un aries y otro Leo. Pero también la carta de la templanza también representa lo que es un acuario. Delgados o delgadas son altos, piel blanca o piel trigueña, tiene lo que es una mirada dominante, cabello lacio, puede ser que se lo pinte de algún color, algunos son muy espirituales, y otros cariños son niños malos y niñas malas. Como te gustan, Leo, porque a ti te gusta que te dominen. La carta de la reina de espadas, dice, Muchos de vosotros, Leo, hay una persona que se marchó de tu vida, esta persona está un poco a la defensiva, posiblemente esta persona, cariño, te reclamó algo, o hizo algo lo que es en tu contra, o de repente tú tienes un problema con respecto a un viaje, porque si te das cuenta, acá hay un personaje que está encima de un coche, y está viajando, hay fronteras. Este personaje puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, puede ser que tenga canas, trigueño, elemento aire, libra, géminis, acuario, pero también puede ser una persona del signo cáncer, o una persona que está viajando constantemente, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, mi leoncito, gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Si sigues siendo puntero, cariño, tus lecturas serán más extensas. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, cariño.